Estamos hoy en un webinar de cómo tener la certificación de Great Place to Work, ¿sí? En primer lugar, les quiero agradecer a todos los que hoy se pudieron sumar por participar. Y me presento con ustedes. Mi nombre es María Lutila Tomei y yo soy Account Manager en Great Place to Work, ¿sí? Sepan que a lo largo de este webinar ustedes van a poder hacer todas las preguntas que les pasan surgiendo en el chat y las vamos a estar respondiendo al finalizar, ¿sí? Y también, 24 horas después de este seminario, van a estar recibiendo un mail de parte de nuestro equipo con toda la información y contenido referente a lo que vamos a estar viendo hoy, ¿sí? Y hoy también vamos a contar, les quiero contar, con la participación especial de Luciana Zenda, que es Marketing Manager de Q-Constar, para contarnos su experiencia en el proceso de certificación. Así que nos está acompañando hoy, después le hacemos la presentación formal. Gracias, Lu, también a vos por estar con nosotros. A vos, Lu, gracias. Bueno, para empezar, siempre nos gusta comenzar un poquito contándoles acerca de nuestra misión, ¿sí? En Great Place to Work nosotros trabajamos en construir un mundo mejor, ayudando a las organizaciones a transformarse en excelentes lugares para trabajar para todos. Y sobre este punto quiero hacer hincapié en dos palabras que para nosotros tienen un gran impacto, que son el transformarse y el para todos. Transformarse porque entendemos que de alguna forma toda organización que ha alcanzado la certificación ha llevado adelante un proceso de cambio, de transformación, que tiene que ver con el camino que se recorre y que construye cada organización para alcanzar ese reconocimiento. Y con respecto al para todos, que tiene para nosotros un doble sentido, en un primer sentido porque Great Place to Work acompaña en el proceso a muchísimas organizaciones, independientemente de su industria, estructura, cantidad de colaboradores. Actualmente nosotros damos soportes a organizaciones que van con estructuras pequeñas desde los 10 colaboradores a estructuras más complejas con más de mil, ¿sí? Y como segundo sentido, el fororo para todos, porque buscamos desde Great Place y deseamos que dentro de cada organización todos los colaboradores puedan vivenciar la misma experiencia de excelencia, ¿sí? Independientemente de su antigüedad, su cargo, su edad y cualquier otra demografía que ustedes puedan tener en cuenta. ¿Y cómo es que logramos esto, nuestra certificación? A través de nuestra encuesta de clima. Y sobre esto les quiero contar justamente acerca de nuestra plataforma Empricing, que fue incorporada hace aproximadamente un año, año y medio, que es a través de la cual se gestiona esta encuesta, ¿sí? Empricing es una plataforma BI que les va a permitir a todas las organizaciones gestionar el clima interno de principio a fin, pasando por la configuración de la encuesta y su posterior lanzamiento. Y una vez que la encuesta esté en campo, ¿sí? Les va a permitir a los que tengan acceso a la plataforma hacer un monitoreo constante de la tasa de respuesta. Luego, cuando la encuesta es finalizada, la organización va a poder tener al minuto visibilidad de todos los resultados y conocer así cuál es la experiencia de sus colaboradores. Con además la posibilidad de comparar datos. Así que ese es el mayor impacto que tiene nuestra plataforma, el acceso a los datos. La plataforma Empricing realmente es una plataforma muy ágil, con un diseño amigable y realmente un paso a paso que es muy intuitivo. Así que en ese sentido, la utilización de la plataforma es súper amigable. Ahora, lo que sí les quiero contar un poquitito es cómo es, cuáles son los pasos que nosotros realizamos para poder acceder a la certificación. Y la realidad es que es un proceso muy simple, se trata de tres simples pasos. Primero que nada, lo que sí, tienen que tener en cuenta que se requiere, por una cuestión de confidencialidad, que la organización tenga un mínimo de 10 colaboradores. Pero a partir de ahí, el primer paso a seguir es encuestar a los colaboradores, porque de esta manera ustedes van a poder conocer la percepción de todos ellos a través de nuestra encuesta TransSintex. La encuesta consta de 60 sentencias, como van a poder ver en la imagen del formato mobile, cómo se van presentando las sentencias. Son todas oraciones en formato positivo que abarcan las grandes distracciones del modelo Great Play. Como por ejemplo, credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo de pertenencia a la organización. Y lo que se mide en nuestra encuesta está basado en tres relaciones. La relación del colaborador con su líder, del colaborador con sus pares y del colaborador con la organización. Que es aquí donde hablamos sobre el orgullo de pertenencia. Todos los colaboradores van a poder responder, como se muestra justamente en la imagen, con una escala de 1 a 5, donde las respuestas 4 y 5 van a ser las de mayor favorabilidad, digamos, y de las que justamente se extrae el índice de confianza al finalizar la expuesta. El segundo paso es que nos cuenten acerca de su organización, ¿sí? Después justamente el 1 va a contar acerca un poquito de Coupon Star. Se trata de completar lo que nosotros llamamos el Culture Brief, ¿sí? Para que puedan contarnos sobre los datos demográficos, industria, antigüedad, cantidad de colaboradores. Todos aquellos datos duros y técnicos de la organización, ¿sí? Y como tercer paso y último paso es celebrar la certificación. Si la organización alcanza en ese porcentaje de favorabilidad un 65% o más, automáticamente están certificados como un gran lugar para trabajar con todo lo que eso implica, ¿sí? Porque la certificación va a validar la calidad de la cultura organizacional. Van a tener un sello que los va a acompañar a lo largo de los 12 meses, que va a ser justamente, les va a dar visibilidad a la marca frente a lo que son clientes externos, proveedores, competidores y demás. Un sello que justamente lo que va a hacer es potenciar la marca empleadora y que les va a permitir retener y atraer a aquellos grandes talentos del mercado. También, y como una nota no menor, es que con ese mismo 65% de favorabilidad con el que ustedes acceden a la certificación, van a poder ser elegibles para participar de las demás listas, ¿sí? Como por ejemplo hoy nosotros estamos teniendo lo que es el ranking PYMES como el nacional, que según el tamaño de la estructura organizacional, entra en un ranking de todas las organizaciones, el ranking mujeres, el ranking milenial, las empresas que cuidan, y estamos lanzando el ranking tecnología para febrero. Bueno, y justamente para conocer un poquitito más sobre lo que es ser una organización certificada y los beneficios que traen y el valor agregado que da la certificación a cada organización, es que la invitamos a Lu a que se nos sume para hacer algunas preguntitas y que nos cuente acerca de su experiencia. Ahí está, dejo de compartir pantalla. Lu, ¿me ves bien? Sí, te veo perfecto, buenísimo. Bueno, bienvenida, gracias nuevamente por estar acá compartiendo este espacio con nosotros hoy. Y bueno, te empiezo a preguntar un poquito para que nos cuentes. ¿Qué significó en este caso para tu PYMES obtener el reconocimiento de la certificación? O sea, ¿qué beneficios les trajo? ¿Qué impacto tuvo para ustedes obtener la certificación de Great Play? Bueno, para nosotros realmente fue la formalización de algo que nosotros internamente como empresa ya sabíamos desde hace mucho tiempo. Nosotros nacimos hace más de 10 años en Argentina y el equipo en los últimos 2 años tuvo un despegue, la verdad, enorme y queríamos de alguna manera plasmar algo que se venía hablando a nivel interno en la compañía y también desde afuera. Muchas personas nos decían, qué buen ambiente laboral que tienen, se nota que los empleados están comprometidos, somos un equipo que está constituido por gente muy joven. Y bueno, había comentarios que circulaban que eran, por ejemplo, como que Cuponstar era un lugar distinto para trabajar o que lo mejor que tiene la compañía es el ambiente de trabajo, el equipo, el trato de los líderes, que es muy cercano, muy confortable. Y bueno, generalmente existía cierto compromiso de los empleados con ir a la oficina a estar, incluso en pandemia, cuando esto significó un quiebre para nosotros a nivel presencialidad. Aún así, el compromiso estuvo y siempre estuvieron esas ansias de volver a la oficina y de compartir con el equipo. Entonces, existían estas sentencias positivas que nosotros desde el área de marketing y bueno, con el equipo, con cada líder, digamos, de los distintos equipos que tenemos nosotros, lo charlábamos siempre. Y que es que, bueno, Cuponstar era una empresa distinta a las demás por este distintivo que tenía, que es el equipo y justamente el ambiente de trabajo que tiene. Entonces, bueno, siempre nosotros buscábamos hacer algún tipo de acción y encontramos la certificación de The Great Place to Work como la oportunidad de plasmar esto en algo tangible, algo visible y que sea algo fiel realmente a la realidad. Así que, bueno, la verdad es que ese fue el impacto que tuvo. Al haber sido quizás la primera iniciativa, no esperábamos que fuera por un lado tan simple y por otro lado tan bien recibida. Así que, bueno, tuvimos un 95% de desfavorabilidad en los resultados y eso fue el mayor impacto que tuvo la certificación. El hecho de no solamente haber alcanzado la certificación en sí con un porcentaje de un 65%, sino de haberlo superado incluso al promedio nacional. Así que el impacto fue impresionante. Nosotros en las primeras 24 horas ya teníamos los primeros resultados de la encuesta y el compromiso de los empleados fue inmediato. Todos estuvieron impresionados con la iniciativa, con los resultados y nunca habíamos hecho algo así, lo cual potenció incluso la iniciativa a hacer otro tipo de acciones. El impacto fue 100% positivo y estamos recontentos de haberlo hecho. Qué bueno, Lu, porque encima es real que en esto tú decís de cuando podés hacer tangibles los resultados, ¿no? Y algo que deja de ser algo que simplemente circula en el ambiente y lo visualizás, el impacto obviamente es muchísimo más grande y obviamente lo es humano, ¿no? Y justamente vos hablabas del tema de la simplicidad y ahí yo te quiero preguntar. ¿Cómo fue la experiencia en el proceso, no? En cuanto a lo que tiene que ver con los tiempos, la agilidad, la plataforma, ¿cómo fue para ustedes esa experiencia? La verdad fue súper rápido. Eso es algo que a mí me sorprendió muchísimo también porque nosotros cuando hablamos de encuesta o quizás sondeo de clima, son procesos un tanto largos a veces y eso es lo que frena a este tipo de iniciativas. Cuando yo conocí a Great Place to Work y contacté con ustedes, fue instantáneo, se comunicaron conmigo, tuvimos una meet, fue súper didáctico, a mí me preocupaba mucho que fuera algo complejo, arduo y difícil de interpretar por la compañía. También para mí de llevar la propuesta a mis líderes que la tomaran, la iniciativa. Así que, bueno, fue muy rápido el proceso y a mí me sorprendió gratamente que fuera así. Nosotros consultamos por el proceso para que te des una idea y a la semana siguiente ya teníamos la encuesta enviada y la verdad es que las respuestas al ser rápidas pudimos cerrar la encuesta rápido y tener los resultados. Después, bueno, por otro lado, sí, muy importante rol que tuvo nuestro account manager, nuestro ejecutivo, que fue Diego también y Lu, vos también desde el principio. Y cada duda que yo tuve se las pude trasladar a ustedes y en el instante eso también para mí me simplificó mucho el proceso y responder incluso las preguntas que me hacían llegar cada área y colaborador sobre la encuesta. Así que eso ayudó mucho al proceso, fue muy ágil, muy que impactó positivamente en el equipo, para que estén comprometidos a hacer nuevas acciones de este estilo y a responder tan rápidamente como lo hicieron. Así que la verdad, muy ágil. Bueno, eso me alegra un montón porque la realidad es que sí, a veces es uno de los puntos que pesa al momento de tomar una decisión para medirse en función de cuán largo puede llegar a ser el proceso, ¿no? Y de repente poder ver que es algo simple, que es algo corto y que a lo sumo se puede llegar a extender en función de la necesidad de cada cliente y no porque el proceso es largo en sí. Me parece súper importante remarcarlo frente incluso a veces a las necesidades de la empresa donde los departamentos de recursos humanos están reclutando gente, organizando y encima midiendo clima y si se hace un proceso largo termina siendo como medio tortuoso, ¿no? Bueno, bueno que podamos desmitificar esto entonces y que todos puedan saber la simpleza de nuestro proceso y de nuestro modelo de encuesta. Y aprovecho también para preguntarte, Lu, hoy por hoy con respecto al tema justamente, ¿no? Esto del reclutamiento, la atracción de talentos, ¿cómo se inserta hoy en Cupostar el hecho de ser una empresa certificada en todo lo que es la estrategia de atracción de talentos y obviamente retención de aquellos colaboradores que ya forman parte de Cupostar? Bueno, nosotros por un lado tenemos como estrategia de atracción de talentos. La verdad es que cada equipo lo que hace es un primer filtro, cada líder de equipo lo que hace es salir a buscar nuevos colaboradores, establece justamente cuáles son los perfiles que están buscando de acuerdo a las expectativas y a los roles que queremos ocupar. Y lo que nos suele suceder es, bueno, nosotros posteamos la búsqueda en redes, en los distintos medios que manejamos y cada líder de área es el que luego está reclutando los perfiles. Por un lado, esta certificación lo que nos permitió a nosotros es tener una visión de la compañía por dentro, que eso es algo que nosotros no veníamos trabajando, es decir, que un candidato o una persona que está buscando un empleo nos pueda ver y pueda ver realmente el equipo con el cual va a trabajar por fuera de la marca Cupostar o de rol explícitamente que se esté buscando. Entonces, nosotros lo que nos permitió esta certificación es, por un lado, tener mayor caudal de personas interesadas en trabajar con nosotros. La verdad es que hemos recibido muchos currículums y muchos interesados en las últimas dos búsquedas comerciales que lanzamos, que, bueno, por un lado es para el equipo de partners y otro para el equipo comercial. Y se notó la gran diferencia tanto a nivel perfiles como a nivel volumen de candidatos para estas dos búsquedas. Por un lado, bueno, nosotros tuvimos esta oportunidad de, bueno, seleccionar a los mejores perfiles por no solamente buenos perfiles, sino también por esta gran cantidad de postulantes que tuvimos a estas dos últimas búsquedas. Entonces, bueno, nosotros por ese lado tuvimos como un aumento de la valoración de la compañía dentro del ámbito de recursos humanos, lo cual para nosotros es el doble de importante, porque nosotros nos dedicamos justamente a desarrollar soluciones de fidelización para otras compañías y apuntamos siempre a las áreas de recursos humanos. Entonces, por un lado, aumentar el posicionamiento de marca también en el mercado laboral, aumentar también el reconocimiento de las áreas de recursos humanos de otras compañías. Y, bueno, por otro lado también en cuanto a retención de talentos, nosotros, para que se dé una idea, en los últimos dos años, hemos crecido con la empresa hasta ser 46 colaboradores que somos hoy en día. Y, efectivamente, los últimos colaboradores, la última tanda que ingresó, realmente se encontró con esta encuesta de pricing y fue un impacto terrible. Ellos incluso nos decían como, bueno, pero yo recién empiezo a trabajar acá, realmente les interesa saber mi opinión sobre la compañía, sobre el ambiente laboral. Y nosotros desde un principio les dijimos que sí, que incluso a nosotros lo que más nos interesa es también tener una comparativa, bueno, del equipo que ingresó, según el nivel de antigüedad, que eso también nos permitió medir la encuesta, cuál es la opinión que tienen, cuáles son las oportunidades de mejora o las cosas que les gustan, a ellos de la compañía, que es lo que los hizo sentirse atraídos a CouponStar. Así que, bueno, también eso fomentó para nosotros lo que es la fidelización de los colaboradores de la empresa que ya están justamente incorporados a la compañía. Así que, bueno, fue como contrapartida doble esta certificación, el hecho de, bueno, atraer nuevos talentos y buenos perfiles, que es justamente lo que siempre buscamos. Y también, por otro lado, retener al talento que acabábamos de incorporar a la compañía. Así que, por ambas vías, fue un orgullo para nosotros esto. Y realmente una lección muy, muy, muy acertada. Qué bueno. Y qué, con respecto a, justamente al tema de la marca, ¿no? Y de todo el posicionamiento. Qué les aportó, justamente a CouponStar, en relación a la marca empleadora, que justamente hablabas del tema de recursos humanos adentro, en la parte interna de la organización. ¿Qué les aportó ser una empresa certificada con respecto, justamente a eso, ¿no? A la marca empleadora. Bueno, nosotros no trabajábamos antes de la certificación con profundidad o por lo menos no focalizábamos en lo que era la marca empleadora. Nosotros estamos muy al tanto de qué es lo que hoy en día está en boga dentro del ámbito de recursos humanos. Y hoy en día lo que es el employer branding o lo que es la marca empleadora es algo que cada vez tiene mayor relevancia, sobre todo a nivel digital. Hoy en día todo pasa por lo digital, lo vimos con la pandemia. Y el hecho de nosotros poder... Estos son nuestros valores, estos son nuestros líderes, esta es la forma de trabajar en el día a día de la empresa. Permitir mostrar esto a través de la encuesta es justamente crear un perfil de empresa y mostrarnos de formas distintas a otras compañías. Y eso fue lo que justamente posibilitó la encuesta. Mostrar, bueno, cuáles son nuestros principios, nuestros beneficios, cuál es el nivel de sueldo incluso que tienen los colaboradores, si la ganancia es equitativa con respecto a justamente los salarios, o cuáles son las cualidades que tiene nuestro equipo de trabajo, cómo es el ambiente laboral. Y darle este paquete informativo no solamente al cliente, que era lo que hacíamos nosotros en un principio, sino también fortalecerlo para futuros candidatos y mostrarnos de manera digital como una empresa que está comprometida desde el trato a sus propios colaboradores con la fidelización de otras compañías. Entonces, siempre nos ayuda esto a nivel, justamente a nivel clientes y a nivel interno propio de Coupon Star, a fortalecer esta marca y a crear no solamente un producto que sea vendible desde el lado comercial, sino también desde lo humano. De decir, bueno, esta es una compañía, hay personas detrás de esta compañía, esta es la manera de trabajar que tenemos y así nos mostramos, así somos y así es nuestra forma de trabajar. Entonces, bueno, para retener el talento hoy en día esto es clave, construir una buena marca empleadora y también para brindar un buen servicio, es indispensable tener a trabajadores comprometidos y esto es lo que nos ayudó justamente la certificación. A construirnos como marca empleadora, no solamente a vender un producto, sino justamente a trabajar internamente el cuidado de los colaboradores que son los que hacen este producto final. Así que, bueno, es una cadena realmente. Sí, es un gran camino que empiezan a transitar y que obviamente va a traer aparejadas un montón de mucho crecimiento, aprendizaje, así que me ponen súper contenta. ¿Y cómo fue, cómo comunicaron la noticia internamente? ¿Cómo lo celebraron ustedes para hacia adentro de la organización como hacia afuera, no? Bueno, nosotros quisimos aprovechar fin de año cuando entramos en contacto justamente con Diego, nuestro asesor. Yo le digo, quiero que esta sea la noticia, el broche de oro para terminar el año. Para mí es importante que para principios de diciembre tengamos los resultados y podamos comunicarlos. Así que, bueno, le digo a Diego esto que yo quería. Él me dice, sí, obvio, no hay ningún problema, vamos a hacerlo. Entonces, en principio lo que hicimos fue comunicar internamente la encuesta. Les explicamos paso por paso a través de un instructivo cómo tenían que hacer para completarla. Y luego, sí, desde la plataforma propia de Great Place to Work, lo que hicieron fue enviar la encuesta a cada colaborador. Ninguno tuvo ningún problema para responder. Les comunicamos también por vida interna. Entonces, nosotros usamos una plataforma que se llama Slack para comunicar justamente este tipo de iniciativas o logros de la empresa. La comunicación diaria también. Entonces, en principio fue la comunicación interna. Una vez que obtuvimos los resultados, lo que hicimos fue dar la sorpresa para la fiesta de fin de año. Nos reunimos todos en un encuentro, los 46 colaboradores. Y, bueno, lo que hicimos fue, a través de la presentación de los resultados del año que nosotros hacemos todos los años, presentar también los resultados en porcentaje de estas encuestas. Así que, bueno, lo presentamos ahí de forma presencial. Y, por otro lado, también lo que hicimos fue postearlo en nuestro blog. Tenemos un post ahí en la plataforma nuestra en la cual anunciamos los resultados y tenemos el testimonio de los founders y algunas fotos de la empresa. Y también lo enviamos como novedades a través de nuestro newsletter a todos los clientes que tenemos en Argentina. Así que les contamos justamente esta certificación. También, bueno, en redes sociales tuvo un impacto súper interesante. Realmente duplicaron las reacciones en publicaciones promedio que nosotros hacemos desde marketing, y mostrando quizás bondades del producto o novedades de la compañía o incluso contenido de relevancia. Y, bueno, logramos un engagement en redes sociales súper interesante y positivo, tanto en Facebook como en LinkedIn. Y, bueno, nuestro post quedó ahí alojado también. Y también estamos muy contentos porque podemos figurar dentro de la plataforma de Great Trace World junto con otras compañías. Y, bueno, justamente con nuestras imágenes, con lo que hacemos como empresa y los resultados. Así que, bueno, de manera digital pudimos comunicar este logro y también presencial y que sea una sorpresa también para los colaboradores a fin de año. Qué bueno porque, además, fue como un hermoso porcentaje de favorabilidad con un resultado, la verdad que muy, muy bueno. Y, encima, en el primer año, cerrando el año con esa notición, la verdad que me imagino que todos los colaboradores súper contentos porque, como decíamos, es parte de sentirse orgullosos del logro de todos como equipo, como organización, de estar haciendo este aprendizaje, este camino de crecimiento y que todos puedan formar parte. Así que, bueno, cerraron el año con el broche de oro, ¿no? Bueno, Lu, me pone muy, muy, muy contenta. No sé si hay preguntas para hacer. Dame dos segunditos que vamos a chequear el chat por las dudas. Si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, Luciana o a mí, sobre la certificación. Si no, bueno, sepan cómo les comenté. Para cualquier cosa, preguntas que puedan llegar a quedar pendientes, nos las pueden enviar por mail, pueden comunicarse incluso, como les había comentado, a todos aquellos que no pudieron participar del webinar, más o menos en el día de mañana, 24 horas después del webinar, van a poder estar recibiendo toda esta información, todo el contenido y, de todas formas, por supuesto, se pueden estar comunicando por todos nuestros medios, a través de la página web, los formularios de contacto, para hacernos las consultas que necesiten o tener un poquito más de información de por sí sobre el proceso de certificación. Bueno, Lu, nada, te súper agradezco nuevamente, un placer enorme haber transitado el proceso, obviamente, junto a ustedes. Feliz de seguir acompañándolos, todo el equipo y poder, desde Great Place, siempre alineados por nuestra misión, ayudar a que todas las organizaciones, como siempre digo, aunque a veces pueda sonar como algo idílico, pero la verdad que yo abrazo nuestra misión, esto de realmente ayudar a construir a cada organización, a hacer un lugar mejor para trabajar, porque creo que es súper importante que cada persona dentro del lugar de trabajo se sienta parte de ese lugar, esté orgulloso de ese lugar de trabajo y pueda dar lo mejor de sí, ¿no?, en cada organización. Así que, nuevamente, gracias, feliz año, si no nos hablamos, igual para todos, muchas felicidades y, bueno, nos estaremos viendo en algún próximo encuentro. Sin dudas, gracias, Lu, a vos por la oportunidad de charlar y, bueno, feliz año para todos y, bueno, obviamente, cualquier duda que tengan sobre la certificación, yo también quedo a disposición, desde, bueno, los canales de redes sociales de CouponStar o incluso a través de mis redes personales, los puedo aconsejar y realmente recomiendo 100% la certificación y lo volveremos a hacer como iniciativa a medida que vayamos creciendo. Así que, bueno, gracias, Lu, por el acompañamiento y un placer, realmente. Y será un placer estar del otro lado acompañando siempre el crecimiento. Gracias, Lu, que tengan una hermosa jornada a todos. Gracias.